Muy buenas a todos, o sea que estamos en el epic 1, de... bueno, el epic 2 y bueno, se nos eliminaron todos los mundos porque no íbamos a descargar mods entonces tuvimos que hacer otro mundo, entonces estamos aquí con Jesús Hola y bueno, ya podemos jugar en la 1.6.4 con unas cosas ahí todas raras pero bueno, yo ahora no voy a estar jugando con mi skin normal sino que con la de Steve entonces voy a... voy a tratar de ir entonces vamos a ver vamos a hacer algo que es un tonto eh, vamos a hacer esto, a ver mundialis si... y ya nos descargamos, eh, bueno, van a ver ahorita nos queríamos descargar el de pixel mod pero no pudimos bueno, eh, porque me aparece con la... uy, no, apareció en un mundo pequeño joder, con el lag joder hermano, con el lag que tengo no, espere no, espere aquí no, aquí no aquí muchos se van espere, mejor mejor métase usted con el... en el pozo este a ver, esperen chicos domésticos no, espera ya, ya va a ser el mundo ay, mírflota, ¿dónde compra? ay, mírflota, ¿dónde compra? el nube ay Dios mío ahora usted hace el mundo bueno, esperemos a que Jesús haga el mundo entonces, venga, vamos a vamos a hacer mi, mi, mi no vamos pero le voy a decir algo esperemos Ay, ya chicos, esperen, ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ya. Bueno, entonces nos vamos a venir con Jesús. ¡Vamos a empezar! Pero, si no me lo conoces, ¿qué? Bueno, tenemos el de... Ah, sí. Ah, sí. Si no que cambiamos. No me acuerdas. Ahora yo tengo el de este. Ay, Dios mío. Uno se lo hace, pero... ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Un gato! Tenemos el de Machen Detector. No, yo creo que no. No. De un gato. Uy, un gatito. Sí. No lo puedo agotar. Sí, pero cuidado que le puede pegar. Bueno, entonces cargamos el de más espadas, el 3 minimap, el más... ¿cómo es ese? ¿Qué se llama? El... El de... Un criatur. Sí. ¿Cuál más? El de... No me acuerdo. El de... La misma cosa, ¿no? El Optifine. No. ¿El Optifine? Y el Consalive. Sí, mire, mire. Si usted le da el control. 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 Ahí sí. ¿Quién es un gato? Otro gato. Un lindo gato. Control y zoom. A ver, voy a volver a ponerlo en Far. Ya, estoy en Far. Miren, no se brote. A mí me gusta esto porque podemos ver así de lejos. ¿Qué? Por allá es nieve. Voy a ver si se ve desde aquí. Un delfín. ¡Medusas! ¡Medusas! La bucha sí daño. Creo que eso hacía daño. Sí. Cuando no lo tocaba. Los venenan, a mí me lo envenenan. Sí, ¿cómo sabe? ¡Es un delfín! Se va a morir, se va a morir. Ahí sí me envenenó, hija de su mamá. Delfín, 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 delfín. ¡Delfín! Ahí delfín, delfines rosados. ¡Taca, taca, 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 taca! No. ¡En serio! Un delfín lo mató. Uno lo dice y uno como, ¿en serio? A ver. Bueno, yo voy a ir en la nieve. ¡No, no, no, no! Lo ponés por aquí. ¡Esperen! ¡No, no se hubiera tepeado! Porque eso estaba cerquita. De la nieve. Pero, maté, se me tope. Esto tenía algo importante, en serio. ¡Uy, mira, dos manzanas! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡Ya me está el fin delfín, 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 delfín. ¡Sí! ¡Sí, ya! ¡Ya me está el fin delfín, 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 delfín! ¡Sí, ya! Yo quiero encontrar un... ¡A Olonán! Vamos a encontrar a Olonán. ¿Te voy a quedar acá o loco de ahí? Olonam. Voy a buscar a Olonam. Olonam. ¿Dónde estás? Comenme un lío. Palito del fin, cómenme un lío. Quiero jugar con el Morp. Escribe todo raro. ¡Max crois! Hay mods que no son compatibles con otros. Yo encontré un desierto, entonces no sé si puedo encontrar una villa. Si encuentro una villa, milagro. ¿Me hago tepe? Sí, sí, sí. Yo estoy viendo cosas aquí. ¿Cómo me hago el tepe? ¡Ay! Lo único que encontré fue una fuente. Me tengo que comprar una mazana. ¿En serio cómo me hago el tepe? ¡Ay! ¡Ay, qué bojo! ¿En serio se sacó? Se sacó. ¿Se sacó? ¿En serio? ¡Uy! ¡Escapá de la bestia 2! ¡Ay, qué bojo! A ver, Jesús, dele. Jesús. Ya, ahora sí. Y sigo yo. ¡Ah! Acerpiente y Javi. No, no la voy a matar porque me maté. Voy a despejar. Veo, 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 veo. ¡Grama! ¡Veo, grama! ¡Veo, grama, chicos! ¡Veo, grama! ¡Ay, ay, ay! ¡Un templo! ¡Un templo! ¡Un templo! Es para mí porque yo lo encontré. Bueno, vaya, vaya, vaya para allá. Vaya para el prado. Míralo, vaya. ¿Y qué hago yo? Pues, pues ya, vaya ya. Mientras yo cojo esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un templo! ¡No, miren, miren! ¿Qué? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Y qué más! ¡Dos árboles! ¡Uy, épico! Hubiera visto esto. Hubiera visto. ¡Ay, me gusta el de Pokémon! ¡Miren! Ya tenemos aquí lana para hacernos la cama. No, 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 vaya la nieve. Vaya, es el prado normal. Bueno, hay una lana extra. Bueno, esa no. Yo no me voy a morir, yo no me voy a morir. Bien, oro. Bien, oro para los anillos. Hierro. Huesos. Más oro. Más hierro. ¡Diamantes! Y una arma, ahora hay diamantes de esto. Cuatro, cinco, seis, siete. No, el rastastat. Bueno, ya tengo seis. Seis de lana y eso. Yo tengo una arma, ahora hay diamantes. ¡Uh! ¿Sónde fue? ¡Uy! ¡Ay! Yo pensé que eran árboles de dos grandes de selva. Pero sí son estos árboles. Creo que son pacíficos. Sí. Sí son pacíficos. Es que a uno no le puedo pegar. Joder. Cómo de grandes son. Bueno, vamos a poner el gamero. Pero la equipa en venta dentro. Esa, esa va a ser la toma. Miren ahora, caminos. ¿Dónde está? Jesús. No, 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 no. ¿Dónde? Yo estoy... Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Dónde está? Dale a control. Ahí, por ahí. Dale a control por ahí. Yo no lo veo. Yo solo veo los árboles. Aquí por la... Por... La nieve. No, por... El plodo. Por donde está la... El templo. Yo no lo veo. ¡Ah, ya lo vi! Estoy viendo. Guantan el diente. Quítate. Me estoy acercando. Y viene el super... El superviviente. ¿Cómo está el superviviente? Bien. Bien. Y viene el superviviente a sobrevivir. Le pasa una serpiente por el lado para la empuja. Después hay dos árboles que... Que... Iba a pelear contra ellos. ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Está saltando. ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? Entonces es más estúpido. Mira, tiene... Tiene una... Una cosa aquí. Sí, tiene algo de comer, pero... Solo carne. ¿Podría? Dámelo. ¿Qué? ¿Qué? Espere, espere. Yo le tomo una foto. Uy. Usted está también volando. ¿Qué es ahí? Yo no estoy volando. Pues parece que está volando. Ya, ya, ya. Le tomo una foto. Espere, espere. No vaya a romper nada. A ver. Si yo le doy así. Ay, mira. Lo voy a eliminar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Usted no me deja pasar! ¡Ah! Porque hay un bloque. ¿Vale? Ah, bueno. ¿Qué? Yo no había visto ese bloque. ¡Rocco! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Mire! Aquí hay eso, ¿cierto? Ah, sí. Ahí sí no. Ahí sí no. Mira, tiene ahí. ¡Venga! ¡Arbol feo! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Otro hongo! ¡Ah! Ahora sí no estoy bogeado. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Caballo, espérenme! ¡Caballo! ¡What the fuck! ¡Caballo, caballo! ¿Pero yo qué estoy haciendo con mi vida? ¡Mire! ¡Caballo! 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 ¡Tengo armadura! ¡El diamante! ¡Ah, mire! ¡Ya, mire! ¡Woohoo! ¡A mí no me quiere! ¡I like to pay it! Te voy a dejar aquí, Manolo. Hola, Nam. Hola, Nam. Bueno, vamos a hacer aquí esto. Vamos a hacer aquí esto. ¡Jesús, mire! ¡Jesús, mire! ¡Mire su pico de hierro! ¡Aquí te lo voy a poner! ¿Este con dónde hago? ¡Con la F! ¡Ay! ¡Lo controlé! ¡Agacharse! ¡Mire, Jesús! ¡Eje! ¡Por eso! ¡Tengo que cambiar abajo! ¿Abajo? ¡Abajo! ¡Abajo hay cosas ahí todas raras! ¡Cámbialo a cualquier botón! ¡Pero los que ya están, pues no! ¡Control! ¡Mos, criaturas! ¡Jump! ¡Donde diga F! ¡Lo quita! ¡Y le da la N! ¡Y donde diga! ¡Jump! ¡Jump, criaturas! ¡Pues no hace nada! ¡A ver! ¡Donde diga! ¡Ya puedo mover el F! ¡A la N o la G! ¡Ya! ¡Porque mi mano está así! ¡Espere! ¡Ay, ya por fin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me puedo bajar! ¡Espere! ¡No le pego un C! ¡A ninguno de los dos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Todavía no! ¡Mire, Jesús! ¡Mire, Jesús! ¡Jesús, mire! Si por un lado de eso Dice F Que no sea donde Agacharse Le quita Esa F Y lo pone en otro lugar ¿Como G? ¡Como G! ¡Sí, se lo pude! ¡A ver! ¡Esperen, chicos! Que este man Se complicó ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A gacharse Este! ¡Sí, pero por qué no funcionó Yo hubiese hecho Con el... ¡Eso! ¡Sí, ya! ¡Bueno, ya lo solucioné, chicos! ¡Joder! ¡Pruéñito! ¡Qué malo! ¡Es que necesito comida! ¡Mire, Jesús! Mira su pico, su pico Ah bueno, se va Yo hago mi casa aquí Y se se va Ah, mírelo Para los hombres no hago una espada de oro Esto ya Voy a ir por mi cabello para él Necesito, necesito, necesito algo más Necesito matar cosas como ese caballo También hay espíritus que quieren violarme Y aparece un esclam What the fuck es esta cosa? Va a matar un espíritu Ya hay medio resto Ay, hay hombre lobo Hay hombre lobo Hay esqueletos, todos frikis Ay, es que Ay, ve a la bata ¿Y me fue de oro? Sí Ya se mata Y ya se me va a quitar Joder Con el pico Con el pico muy bonos Ya me va a pegar con el pico ¡No! ¡No! Eso sabe ¡Ale! ¡Sí! ¡Dame la de mi rabia! ¡No se me la da! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no Me necesito otra espada de oro ¿Por qué? Yo qué sé Paz, paz amor Amor Yo necesito algo Yo necesito algo Necesito una espada de oro Solo para los Solo para los hombres lobos Entonces voy a matar a hombres lobos Los hombres lobos se les sirve No, no, no No, no, no No, no, no No vayas ¡Ah! ¿Pero qué? Eso es como Como tres metros de mi ¡Eh! Otro, otro pico de hierro Sí, de buenas Y hierro Ah, no El hierro ya lo tenía Me dio espada de piedra ¿Cuál es el esqueleto que te da? ¿Alguno? Esqueleto El hueso Agua colada con piñaza Necesito una espada Pues tenga Mire, tenga, tenga Una espada, mire Una espada de piedra Ay, mire Espada de fuego Démele No, no me la dio Bueno ¿Qué? Ay, una espada de fuego Venga, hombre lobo ¡Vale! Hay una espada de fuego Que quiere que la mande Para que Uy, me dio espada de hierro Soy muy de buenas Tiene uno con la espada de fuego Los lobos Pues yo lo mato con un hombre Ay, me lo mato ¿Qué se le cae? Ah, no, no No, es cierto Que lo puse No Se hubiera tepeado Ya me iba a tepear Y ahora se lo más rápido Sigue Ahora sí vamos Que yo creo que ¿A dónde está? Pero sí Bueno, sí, ya sé Yo ya sé dónde está también Ay, vale Que usted lo da Me está en el punto de oro Porque Solo lo puso Usted no lo puso Mire, dele Mire, dele a la N Y dele aquí Donde dice The Ad Point ¿De ahí a dónde? The Ad Point The Ad Point Ya, ahora sí Ya, dele a dos Espera No, dele a Exit Menú Exit Menú Uy, una espada de sangre Y no No, no está No, no está Pero ¿Por qué Están Están Me cago en Es que Ustedes están perezosos Que ni siquiera Quieres seguirme La, ya Encontré La, 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 la ¿La qué? Eh, el Encontré ya El ¿Cómo es lo? El Bioma ¿Y el Bioma Nieve Si eso aparece En el mapa Más bobo Gracias Me dice Nieve Muy útil Demasiado útil Gracias Joder ¿Quién está? ¡Ah! ¿Quién está? ¡Ah! ¡Qué mal completion ! ¡Ah! ¿No te encanta ¿Vas a encantar ¿Vale? ¿Aro que me дá Creo Ya, ya la mate Pero al menos una cosa que le den ¡Ahhh! 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 ¡Pum! 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 ¡No! ¡Estoy llegando! ¡Pum! 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 Está tan lejos del punto de muerte! Ya tengo... Apenas empezamos y ya tengo espada de diamante ¡Porque usted recogió el templo! ¡Usted recogió el templo! ¿Por eso? ¿Y qué pasa? ¡Pum! 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 Pues loco si Que pasa Que hay mas Mira que hay mas No 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 Uy Joder Que el hermano no me vaya a pegar Te pepe, te pepe, te pepe, rápido, rápido, antes de que me muera Te pepe, te pepe, te pepe, eso Bien Por lo menos yo también ¿O qué pico? Ah, sí, con lo que yo le doy. Yo creo que voy a... ¡Joder! La verdad es que todos los esqueletos son así, pues. Vaya mirando por allá. Pues yo voy a quemar chuletos. Yo también tengo... Ah, no, espere, 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 a que yo lo sobe. Yo tengo carne de rata. ¿Le doy la carne de rata? ¿Sí? ¿Se puede hacer hamburguesa de carne de rata? Sí. Si no me crean, no me crean. No, yo la hago. No, no sé cómo hacerlo. Creo que son con los panes y... No sé cómo. Rellenado sí es. ¡Ahhh! Seis de vidrio. Es difícil de vidrio. De, de, de... De estos molitos de carne. De carne, bueno. De hambre. Por aquí hay mucho hierro. No. ¡Ahhh! ¡Ay, me veía! ¡Malditas ratas que pueden escalar muros! Bueno, yo quemo la carne de rata. Al final y al final y al final a los árbitros trataron de comprar. ¡Ganamos! ¡Ganamos Alemania! ¡Alemania! ¿Toda la copa? Sí. El mundial. Yo intento coger un poco de hierro. Sí, es que... Nosotros ya prevenimos eso. Que van a ganar Alemania. Vamos a ver. ¿Ah? ¿Cómo a ver? Pues veremos. Va a ganar Alemania porque... Como... Como les pateó el interacero a Brasil. ¡Hola, señor! Todo... Todo el hierro de... De todos es de todos. Todo el hierro es de todos, ¿cierto? ¡Ah, con así tengo diez! Lo tengo tres. Con los que estoy haciendo en el horno. Y no hay dos. ¡Ahí sí! Y... 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 ¿Cómo era? Siete... Siete... Siete. Y siete son... El primero lo hizo... Corto y siete son... El segundo lo hizo close. Siete son... Ay, perdón Ay, ay, sí, sí, no Qué fey Sí, voy a dar agua Venga, yo voy a comer el hierro Sí, sí Bueno Ahí le llegó otro, voy El carbón, el carbón, el carbón Ay, pero es que yo para donde lo conseguí Le falta uno de hierro para hacerse usted también la armadura Bueno, chicos, ya casi vamos a terminar No quiero que sea mucho porque después hay Yo le voy a quitarme un punto de muerte ¿A dónde es que pongo lo? ¿A dónde es para lo del punto de muerte? Para lo del punto White Point Ah, no, yo ya le dije de malas Bueno, chicos, espero que os haya gustado Dale, favoritos, te mola mucho Y hasta otra Chao, papi Chao Pero ¿por qué va a ser un comando?